Torrejón el Rubio Torrejón el Rubio se convierte en un punto de referencia para el amante de la bici de montaña en el Parque Nacional de Monfragüe. El 25 de febrero de 2015 se llevó a cabo en la localidad de Torrejón el Rubio la inauguración del centro BTT por parte del consejero de Medio Ambiente y Agricultura del Gobierno de Extremadura, José Antonio Echavarri Lomo. Este centro cuenta con más de 350 kilómetros marcados por GPS. Un total de 12 rutas diversifican el cicloturismo de Monfragüe que son Puente Viejo, El Chozo, El Gorronal, Puerto La Serrana, La Mini Carroñera con 53 kilómetros, La Ruta de Serradilla Garganta del Fraile, Riveros del Almonte con 64 kilómetros, El Robledo y cuatro rutas más de las cuales el aficionado a la bicicleta podrá disfrutar de parajes y paisajes inolvidables. Los servicios que se ofertan en este centro es el alquiler de bicicletas, cascos y GPS. También dispone de aseos, duchas, así como de rutas guiadas por monitores especializados. Con este nuevo centro se facilita un tipo de turismo en el que el turista, mediante esta actividad recreativa y deportiva, podrá contemplar el enclave natural de Monfragüe.